En el mundo de las motos existen distintos modelos, sea este Naked, Sport, Adventure o en este caso doble propósito. Obviamente que en doble propósito tenemos Trail, Enduro, BMX, etc. El tipo es que hay muchas y muy buenas marcas de marcas renombradas, Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, KassGas. Entonces, ¿de qué es este video? ¿Qué se hace en este canal? Vamos a hablar de las marcas chinas, sí, las mejores modelos en calidad-precio para endurear o competir. Más claro, sin nada más que decir, comenzamos. Antes que todo, he visto que más del 90% que ve en mis videos no está suscrita. Suscríbete, no toma ni un minuto y me ayuda muchísimo. En serio, lo agradezco. Número 5 Y aquí en el número 5 tenemos la AXO TLS 150. ¿Por qué? Porque van a estar ordenadas por su precio, de la más barata a la más cara. Con un cilindraje monocilíndrico 250 y un motor de 4 tiempos con 2 válvulas, genera una potencia máxima de 12 caballos de fuerza a 7 mil revoluciones por minuto. Y un torque máximo de 17.7 Nm a 6 mil revoluciones por minuto. Esto genera una velocidad estimada máxima de 110 km por hora y un encendido por arranque eléctrico con tanto como operar. Esta distribución es completamente de este motor a cadenilla y cuenta con un motor de 6 velocidades. La capacidad del tanque es de 12 litros, este solo es enfriado por aire, freno delantero y freno posterior de disco, una llanta delantera 80-110-21 y una llanta posterior 110-100-18, generando un peso aproximado de 13 kilogramos, su suspensión delantera invertida y su suspensión posterior es de monochot, con un precio estimado en el mercado de 2 mil dólares. Número 4 tenemos la Daytona Scorpion 250, este es un modelo de la cual quería hablar antes, ya que es muy buena considero yo, principalmente porque es una tipo de motocicleta de enduro completamente. Esta cuenta con un motor 50 cm3 de 4 tiempos y 2 válvulas, generando un caballo de fuerza estimado de 18.5 a 7 mil 500 revoluciones por minuto, y un torque máximo de 17.5 Nm de torque a 7 mil revoluciones, con una velocidad máxima estimada de 120 km por hora. Este en cuenta es enfriado, este motor es enfriado completamente por aire, cuenta con un cilindro y 5 velocidades, sistema de arranque electrónico y a pedal, una suspensión delantera telescópica de aceite y una suspensión trasera monochot, freno delantero de disco, igual que el posterior, con una capacidad de 9 litros el tanque por galón, llanta delantera 80-100 RIN 21 y llanta posterior 120-90 RIN 18. Todo este tipo de llantas vienen de paquete completamente para todo terreno, con un peso estimado de 120 kilogramos y un balón en el mercado de 2 mil 100 dólares. Tenemos una moto que no tenemos muy registro en cuanto a lo que es su ficha técnica, más sin embargo considero que es una moto muy buena, ya la he visto e incluso probado en lo que estuve en mi viaje, en lo que es la sierra, y es que hablamos de la EGM TIR 250, una moto que tiene un motor 4 tiempos, 2 válvulas, que genera casi la misma cantidad que la moto anterior, ya que cuenta con una potencia máxima de 18.5 caballos de fuerza a 8 mil revoluciones por minuto, y un torque máximo de 17 Nm de torque a 7 mil revoluciones por minuto. Una ventaja de esta moto es que su chasis es reforzada, como las dos siguientes, lo cual le permite generar una velocidad estimada de 120 km por hora. Esta cuenta con una caja de 6 velocidades, y este tipo de moto es el doble propósito, con un enfriamiento refrigerado por aceite, hace que sea muy bueno y confiable. Su sistema de encendido es arranque por electrónico y a pedal, y es carburada. Tiene una suspensión delantera telescópica, y una suspensión posterior de monoshot, freno delantero y posterior de disco, y un peso estimado de 130 kg, con un valor en el mercado de 2.755 dólares. Para cerrar el top, tenemos nada más y nada menos que la Soyshen MX 250, una moto de la que ya he hablado antes en el canal, con un tipo de motor monocilíndrico, 4 tiempos refrigerado netamente por aire, cuenta con una compresión, como todas las anteriores, de 9.5 a 1, lo cual le permite ingerir lo que es la gasolina eco o extra. El motor de arranque es el electrico y la pedal, cuenta con una potencia máxima de 20.1 caballos de fuerza, a 8.500 revoluciones, y un torque máximo de 18 Nm de torque, a 6.500 revoluciones, generando una velocidad máxima estimada de 130 km por hora. Este sistema de combustible a carburador, con un encendido USB, la transmisión completamente a cadenilla, mecánica, con una capacidad de combustible de 2.1 caballones, cuenta con 6 velocidades, su peso en seco es de 118 kg, cuenta con un freno delantero de disco, y posterior también de disco monoaxial, el tamaño de la llanta frontal es de 80-100 RIN 21, y el posterior de 110-90 RIN 18, y su valor en el mercado es de 3.200 dólares. Y cerramos este todo con la moto, que para mí, una es la más cara, y dos, la que cuenta con el mayor sistema de potencia, de las motos chinas, entre comillas, que existen en el mercado ecuatoriano. Ahí hablamos de la Factory J10 250, o AK47 también como se la conoce, con un motor de 4 tiempos, 4 válvulas, a cadenilla, 2 de entrada, 2 de salida, monocilíndrica, que con la potencia máxima estimada, de 24.5 caballos de fuerza, a 8.500 revoluciones, y un torque máximo de 20 Nm de torque, a 6.500 revoluciones. La velocidad máxima estimada, según el fabricante, es de 140 km por hora, más sin embargo, con minificaciones, puede llegar a correr un poco más, ya que su peso solo es de 125 kg, perdón, 120 kg. El encendido es electrónico y a pedal, cuenta con un sistema de alimentación de carburado, pero este carburador es un carburador de cortina plaza, lo cual hace que ingrese un mayor cantidad de gasolina, y genera más potencia. Ahora bien, la transmisión de esta, es de 5 velocidades, y su sistema de enfriamiento, es netamente por aire, con una suspensión delantera invertida, ajustable con nitrógeno, y una suspensión posterior de monoshot, con tanque de nitrógeno, también, lo cual le permite que sufren, tanto delantero como posterior, sean de discos, uno más grande que otro, unos aros completamente de aluminio, así como su suspensión reforzada, esto hace que tenga un valor estimado en el mercado, de 4.400 dólares. Bueno, eso ha sido todo de mi parte, espero les haya gustado el video, ya saben que tienen que hacer, darle like, comentar, compartir, conmigo será, hasta la próxima semana, con un nuevo video, nos vemos, adiós. ¡Gracias!